Fábrica, está a punto de lograrse el sueño más codiciado de un cantante, la voz. En cada sueño lo mejor de mí lo voy a dar, una estrella al fin voy a alcanzar. Nada me detendrá, no, 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 nada me lo impedirá, sé que yo puedo hacerlo bien con la ayuda de Dios. Mi Señor, mi Señor, veré, verás mi sueño realidad. En cada meta, en cada sueño, todo lo que pueda ayudar de mí lo daré. Lo entregaré, me entregaré, no, 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 no importa donde esté, no importa el que dirán. Si tengo el amor de Dios, todo lo voy a lograr, y habrán barreras y muros a mitad del camino. No, 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 no voy a esperar a que se ponga el sol, lo voy a lograr. Yo desearé todos mis sueños, yo sé que voy a cumplir mis sueños. Deberías no me importa como lo haré, mi cantación, no importa, yo volaré, yo volaré. Ni la distancia, ni la desesperanza, caben en mi equipaje que está lleno de amor, en mi camino. Si estás ahí, tú eras mi destino Triunfarás en mí En cada meta En cada sueño Lo mejor de mí lo voy a dar Una estrella al fin voy a alcanzar No, 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 nada Me lo impedirá Todo lo puedo hacer muy bien Con la ayuda de Dios Mi Señor, mi Señor Veré, tú eras Mi sueño realidad Mi sueño realidad Lo verás, yo sé Mi sueño realidad Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Tú lo verás, te lo digo Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Realidad Mi sueño 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 Gracias.